Hermosa y exuberante Plaza de los Héroes, es el centro de reunión de las familias salteñas en el verano. Existen dudas sobre la fecha exacta de fundación del pueblo de Altos, en el departamento de Cordillera. Pero no existen dudas de que se trata de uno de los más antiguos del Paraguay. El pasado viernes 10 de agosto celebró el día de su santo patrono, San Lorenzo y su aniversario, porque se estableció esa fecha para festejar la fundación, pero falta de terminar el año. Altos, de Peteo, de Cordillera esta ciudad está ubicada en un lugar bastante elevado, por lo que es conocida también como la Terraza del País. Está rodeada de hermoso paisaje y el pueblo en sí tiene un ambiente bastante tranquila, habitado por gente muy laboriosa. Gracias a la Cordillera de los Altos, goza de varios lugares especializados en turismo rural y de estancia, con frondosos bosques de árboles tupidos, una naturaleza atrapante y maravillosas vistas desde sus puntos más elevados. Goza de una vista majestuosa del lago Ipacaraí, y en noches de horizonte limpio pueden verse hasta las luces de Luque, Aregua, Asunción y otras ciudades que rodean al espejo de agua más importante del país. Existen dos versiones sobre su fundación. Una, dice que fue creada por Domingo Martínez de Irala, el 10 de agosto de 1538 y la otra, que fue fundada por Fray Luis de Bolaños en 1580, como la primera reducción uaranítica del río de la Plata y del Paraguay. El gran impulso en esta población dieron los colonos alemanes, los que llegaron en el año 1879 sobre 80. En el año 1882 aproximadamente, se realizaron las primeras enseñanzas en alemán para los hijos de los inmigrantes alemanes en una casa privada. El 9 de septiembre de 1893 se funda el Club Alemán Patria, de Usherz y es un Sportberein, cuyo edificio está a orillas de la Plaza de los Héroes, muy bien mantenida hasta hoy. En el año 1896 se inaugura el edificio propio de la Escuela Alemana Patria, de Usherz Chule, cuyo edificio se encuentra al dorso del Templo de San Lorenzo. En el año 1926 se unieron la Escuela Alemana Patria, el cementerio alemán bajo la directiva del Club Alemán Patria. Alto se caracteriza por la producción artesanal y en el rubro de la agricultura es gran productora de sandía. Cuenta con alrededor de 300 hectáreas, en las que trabajan con asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, a través de la Dirección de Extensión Agraria, de A. La producción artesanal más importante de altos es la talla de madera de timbo, con formas de animales, máscaras y seres mitológicos. Uno de sus eventos culturales más importantes es el Kamba Ranga, que se realiza en Itaguazú, una compañía ubicada aproximadamente a 3KM del centro en donde hacia finales del mes de junio se visten con hojas secas y máscaras de timbo, representando los ataques de los waikurúes hacia las tribus de los Kamba. Habría, C.O.B.I.J.D.O.A. Mengele es evidente que muchas cosas llamativas no se conocen de esta ciudad, una de ellas es que ha recibido Josef Mengele. Se presume fue escondrijo del notorio científico médico nazi, quien experimentaba en los campos de concentración nazis con niños, mujeres, etc. Mengele y su esposa Marta aparentemente volaron a altos en 1959, después que el gobierno de Alemania Occidental descubriera su domicilio en Buenos Aires y recibiera un aviso para su arresto. Su mujer no se adaptó a su nueva vida y lo dejó. En 1960, entró en pánico, según la historia poca difundida, ante el creciente interés en su captura el cazador de nazis y el secuestro de Adolf Eichmann, Mengele deja a altos y se dirigió a Oenau, donde habría residido también por un buen tiempo. También altos fue escenario de la trágica muerte del mariscal José Félix Estigarribia. Cerca de la ciudad, a orillas del arroyo Hawaii, ocurrió el accidente de avión en el que murió el entonces presidente de la república. Hoy ese lugar queda en Loma Grande, después que esta comunidad se desprendiera de altos, el pase de diapositiva requiere javascript, comentarios altos altos, de PTO, de Cordillera Josef Mengele, 2018, 08, 12 Fabio Vareiro.